Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias alcalde, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, como decía Miguel, es Alfonso Cabello, soy el concejal de promoción económica y hace cuatro años me tocó la responsabilidad por primera vez estar al frente de un evento de estas características. Bueno, hemos ido trabajándolo con aciertos y con algunos errores, espero que más aciertos y errores y este año la apuesta ha sido tratar de rejuvenecerlo, de irnos a una jornada de mañana como era la de hoy en la que la Universidad de La Laguna quiero aprovechar para agradecer y a su fundación la apuesta que realiza por este evento así como el gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Promoción Económica nos ha permitido pasar una mañana muy agradable con muchísimos institutos y con gente del ámbito universitario. ¿Qué vamos a tener aquí esta tarde? Yo creo que vamos a tener mucho talento, tenemos a los ponentes por allí en ese primer balcón. Vamos a tener 13 microponencias entre 10 y 20 minutos, si alguno se pasa mucho también estuvimos hablando ya que se pone aquí una luz roja, o sea para intentar hacerlo muy fresco muy rápido. Vamos a tener a Alex, vamos a tener a Diego, vamos a tener a Marta, vamos a tener a Agus, vamos a tener a Marilín, a Ricky, a Patricia, a Charo, a César, Jacob, Juancho, que está mal escrito, va con PX, Carlota y Noelia. Ellos nos van a contar un poco cómo debemos avanzar, cómo debemos de seguir. Bueno, a mí que me considero un poquito friki, me gusta un poco el mundo de las series, yo creo que con esta imagen va un poco como yo entiendo este tecnológica, el presente y el futuro. La tecnología podemos entenderla como en Black Mirror, donde en un futuro distópico la naturaleza humana utilizando la tecnología amplifica lo peor de nosotros, o podemos entenderla como en Star Trek, donde el Enterprise nos ayuda a descubrir y la tecnología, nuevas fronteras y a derribar nuevas fronteras para estar más conectados. Yo creo que eso es un poco de lo que se trata y de lo que deberíamos de reflexionar esta tarde. Bueno, ¿cuál es el destino? El destino yo creo que sería desde Santa Cruz o desde Canarias hacia el mundo. Algunos de los ponentes que vamos a tener esta tarde nos van a hablar de cómo reinventar o cómo redibujar la promoción cultural o la cultura con el uso de la tecnología. Antes hacía mención el alcalde a proyectos que se hacen desde Santa Cruz por empresas erradicadas y con empleados y que viven con nosotros para cualquier parte del mundo. Un poco de eso se trata. El destino, bueno, aquel país desconocido. Aquel país desconocido en el que no haya fronteras y en el que estemos totalmente conectados. Aquellos que ya tenemos una edad, como yo y algunos de los ponentes, creo que Marta también estaba hablando del tema de la edad antes en la última de las ponencias. Aquel país desconocido para la saga original de Star Trek es el futuro. Yo creo que un poco de eso es de lo que deberíamos de hablar. Un futuro para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en el que no hubiera fronteras y en el que ustedes estoy seguro que van a formar parte importante porque al final el talento y en cómo nos relacionamos y cómo utilicemos la tecnología para relacionarnos va a marcar la diferencia. Así que yo poco más desearles que pasen una buena tarde, una tarde provechosa y que este sea el germen de algo que nos lleve a seguir viéndonos a lo largo de los próximos años en el contexto de tecnológica o en muchos de esos proyectos que se están impulsando para que tengan lugar en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Muchas tardes, buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Alfonso. Ven, 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 ven. Este es Alfonso, este es Alfonso Cabello, él mismo se ha presentado. Les voy a proponer un pequeño silogismo. Le voy a pedir al alcalde, que esto está fuera de guión, que también suba al escenario, porque el silogismo aristotélico que voy a hacer ahora consta de dos premisas y una conclusión. La primera premisa, la primera premisa es que todas las personas... Me estoy alejando, yo me voy alejando porque esto del silogismo aristotélico como que me da miedo, ¿no? Estoy enterado, estoy muy enterado. La primera premisa es que todas las personas tienen un lado bueno. ¿Verdad que sí? ¿Todos tenemos un lado bueno? Sí. Segunda premisa, segunda premisa, todos los políticos son personas. Conclusión, todos los políticos tienen un lado bueno, ¿sí? Y yo por eso quiero ahora que ellos se pongan al centro y pedirle a todo el público, a todos ustedes, que saquen la cámara del móvil y cada uno desde su posición le saque una foto a Alfonso y a José y a José Manuel para ver si entre todos, es casi casi una visión 3D, localizamos esa faceta, ese lado bueno del político, ¿no? Que lo tiene. Esto va a crear un chiste fácil. Y si es con flash mejor, y después lo tuitean, que creo que está el hashtag aquí. Me tiene. Bueno, me despido, es mi última edición con tecnológica. Lo mismo ni la terminas, te paso, lo mismo ni la terminas. Habrá un cambio de presentador a lo largo de la tarde. A por ellos, levantad los móviles y desde todos los puntos de vista, desde todos los puntos de vista del teatro, sáquenle una foto. Ya verán cómo tiene el lado bueno, hasta sensible. El aéreo, ¿no? Yo creo que en mi caso está caro. Bueno, yo creo que ya está. Muy bien, y tuiteenlo, muchísimas gracias. Todos tus ojos, cabrón. Son gente buena. ¿Qué dijo? Bueno, aquí tengo el guión que tengo que recordar. A ver, la batería, lo que organiza esto es el Ayuntamiento de Santa Cruz, la Sociedad de Desarrollo, y también colaboran en la organización la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Faltaría la Dirección General del Nombre Corto, pero es lo que tenemos, y por supuesto la fundación de la Universidad de La Laguna, sin los cuales tampoco podría esto materializarse.